¡Nomás tú! ¡No, nomás mi morrita sale! ¡Nada, nada! ¡Nada, la vieja! ¿Qué, mi co, cómo anda? ¡Vigésimo sexto aniversario de la danza de Matlachines, los cuates! ¡En algún lugar del mundo, lejos de la pandemia, los cuates! ¡Tócale, mijo! ¡Vigésimo sexto aniversario! ¡Otra vez! ¡Por fin, pues! ¡Nomás tú, pues! ¡Nomás mi morrita sale! ¡Le encargo a mi morrita, eh! ¡Le encargo a mi morrita! ¡Que se porte bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Que se porte bien, Maxi! ¡Ja, ja, ja! ¡Los cuates! ¡Ahí está mi morrita, morrita! ¡Ey, un saludo! ¡Ey, un saludo porque se va a poner celosa la de Mesquitic! ¡Ja, ja, ja! ¡Uno que nunca sale! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A tu morrita de Mesquitic! ¡Que no se ponga celosa! ¡Ah, bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A sexto aniversario! ¡Danza a los cuates de la Nueva California! ¡Ande! Juan Pérez, saluditos, un saludo tototote, Mariana Urrutia Mariana Urrutia, hasta Frenillo, Zacatecas, mis buenos amigos de Frenillo de Los Panos ¡Tócale, mijo! Bueno, cuando quiera, pues ¿Ya? Sí Pues ya qué ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Déjame que toque! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Ambuaros Barlo Reyes Carrillo! ¡Saluditos! Ahí estamos, Corimbox Humberto Galván, saludos Hasta elegido la luz De Matamoros, Coahuila Alexis Paniagua, saluditos 26º aniversario De los compas, de la danza de los cuates Carrillo García En la Nueva California Ay perdón, en algún lugar del mundo Lejos de la pandemia Eduardo Terraza, saluditos Hasta Ciudad Juárez, Chihuahua Muy buenos compas de Ciudad Juárez, Chihuahua Cuáles de Juárez, en la Nueva California ¡Danta San Juan Diego! ¡Los suercos de las Galias! Rodolfo García, saludos hasta Saltillo, Coahuila, los buenos compas de Saltillo, Margarita Castillo, saludos hasta Ramos Arispe, Coahuila. ¡Danta San Juan Diego! ¡Danza Guadalupana de la Colonia Pedregal del Valle! ¡Danza Guadalupana de la Colonia Pedregal del Valle! ¡Danza Guadalupana de la Colonia Pedregal del Valle! ¡Saludos, saludos, Eduardo Terrazas! ¡Saludos! ¡Grupo de Danza Azteca, Xochitl! ¡Grupo de Danza Virgen Morena de la Colonia Mosquezuma! ¡Válgame Dios y el tamborero dónde quedó! ¡Grupo de Danza Azteca! de San Juan Diego, de Félix, de Guerrero. Usted tócale, mijo, como sea, lo que salga, hombre, ándele. Métale fregadasos, aunque sea. Virgen Morena. ¡Ay, juez! Bueno, ahora los de Virgen Morena vienen a tirar rostro. Javier Luna, saluditos. Nada, hay que voltear el celular. Carlos Castañeda, saludos a los peques, tócale, mijo. ¡Ándale, zurdo! ¿A qué viniste, pues? ¡Dónde está el carrillo! ¡Dónde está el carrillo! ¡Dónde está el carrillo! ¡Felicidades! ¡Sí! ¡Dónde está el carrillo! 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 ¡¿Huchas nada más oído! nos encontramos en algún lugar del mundo lejos de la pandemia y cerca de un peligro ahí está eso es todo vigésimo sexto aniversario de la danza de matlachino los cuates de la nueva california alexis saluditos daniel palomares luisa pm saludos hasta fernillo zacatecas bendiciones alexis válgame dios vámonos un rato la youtube fuga nos vemos al ratito